Saludos amigos, gracias, mil gracias por estar ya en sintonía de Hondurradio.com disfrutando del show. Número uno en el área del DMV con Gerardo Cáceres y noches para dos. Así comenzamos una vez más chispazos deportivos en la CONCACAF. En el preolímpico, la selección de Honduras Sub-23 derrotó esta tarde a Costa Rica por 2 a 0 y aseguró su pase a semifinales en el tercer partido México y Honduras se verán unas caras para definir el primer lugar de este grupo B. Las eliminatorias de donde saldrán dos calificados con boleto a los Juegos Olímpicos, Río de Janeiro, Brasil. En el mismo grupo, México le ganó por 1 a 0 a Haití y tiene 6 puntos, lo mismo que tiene Honduras y el miércoles. Se verán las caras para definir el grupo. Gracias amigos, no le muevan, no le cambien. Más de Noches para dos con Gerardo Cáceres a través de Honduradio.com ¡Gracias!